Hola, qué sorpresa. Bueno, desde el Centro Manuel de Falla esperamos que estéis todos bien y continuamos nuestra labor con todos vosotros. Esperamos que la música no falte en estos días en vuestros hogares, que sigáis practicando un montón y que abráis vuestras ventanas y dejéis que salga al exterior, que la gente escuche y se anime con lo que estéis tocando. Os envío a los profesores, os mando a los profesores a casa, o sea que prepararos bien, mucho ánimo y que la música no pare. Hola chicos, ¿qué tal estáis? No dejéis de mover esos dedos porque dentro de muy poco van a empezar las clases online. ¿Pero qué haces llegando con el teléfono? Venga a tocar. A ver, Lucky, vamos a empezar. Nada, no hay manera. Sois mucho mejores alumnos vosotros, ¿eh? Yo quiero volver a daros clase, así que nos vemos enseguida. Venga, un abrazo a todos. Venga, Cala, toca, vamos. Nada, que no quiere tocar. Os echo de menos, chicos. Muy atentos a las instrucciones que os vamos a dar porque pronto nos vamos a ver las caras. ¡Hasta luego! Hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Seguramente muchos de vosotros pensáis que ya os habíais librado de mí, pues siento comunicaros que no, porque vamos a continuar las clases por Skype. Así que os espero a todos para poder pasar estos días de la mejor manera posible, que es con música. Un besazo. ¡Mua! ¡Chao! Hola chicas, espero que estéis bien. Yo también estoy muy bien. Y bueno, como no podemos salir de casa, qué mejor manera que dar las clases online. Así que estad atentas y nos vemos pronto. ¡Un saludo! Perdón. Se me ha olvidado decir algo muy importante. Hemos pensado, entre todos los profesores, crear un disco con las grabaciones de todo lo que vayáis trabajando en estos días, de toda vuestra labor. O sea, que todo el mundo a colaborar en ello. Y por favor, pensar cuál es el título que podemos ponerle. ¡Ánimo! ¡Gracias!